En la Administración Municipal de Ramos Arispe, que preside Chema Morales, no se permitirán abusos a la ciudadanía por parte de los elementos de seguridad pública o de funcionarios municipales, señaló el Edil Ramos Arispense. Yo le he dicho, es cero tolerancia a ese tipo de situaciones. No vamos a permitir en la corporación la presencia de policías corruptos o de policías que extorsionen o maltraten al funcionario. Esa es una política nuestra. El director se está sentando en la corporación, está llevando sus políticas de orden, de disciplina y obviamente eso va a redituar a la sociedad de Ramos Arispense, estoy convencido. Tenemos que hacer todo lo necesario para tener una policía más ciudadana, una policía más social, yo lo dije también en campaña, una policía más eficiente y una policía chimuela, una policía que no muerra. Ese es un compromiso y eso lo vamos a estar monitoreando para que la policía de Ramos mantenga esos parámetros. Chema Morales agregó que las puertas de la presidencia municipal están abiertas para recibir las denuncias por parte de los ciudadanos. El conducto puede ser directamente en seguridad pública a través del director de asuntos internos, ahí lo que se hace es abrirle un procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia y obviamente revisar el caso para deslindar honor a responsabilidades del elemento y también puede ser en la Secretaría del Ayuntamiento, en presidencia municipal a través de la Secretaría del Ayuntamiento, del Departamento de Gestión Comunitaria también va a estar teniendo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.